Bueno, y a esta hora tenemos información en vivo desde el Pentagonito en San Borja. Nuestro compañero Dean Cárdenas está alistando sus zapatillas para participar de una carrera 5K a favor de las áreas naturales protegidas. ¿No es así, Dean? Buenos días, mente sana, en cuerpo sano, reza el dicho. Y si esta carrera tiene como objetivo sensibilizar a las personas para que puedan cuidar y proteger las reservas naturales, mucho mejor. Este es el punto en el que se están concentrando aproximadamente 5.000 personas. Es Paseo del Bosque, Avenida San Borja Sur, al costado del cuartel general del ejército, lo que se llama el Pentagonito, más conocido con ese nombre. Ustedes pueden apreciar la cantidad de personas. Hay 8.000 inscritos, 8.000 personas que se han interesado por participar en esto que se llama Perú Natural 5K. Y es importante, amigo televidente, porque reiteramos que esto está buscando que se sensibilicen las personas con respecto a las áreas naturales. Y son cinco las áreas naturales que se conocen y que tienen esta protección. Son, por ejemplo, la Reserva Nacional de La Chay, la Reserva Nacional de Paracas, la Reserva Nacional Pacaya Samir y el Parque Nacional Huascarán y el Santuario Histórico de Machu Picchu. Están ustedes apreciando la cantidad de personas que en estos momentos están haciendo esta fila para recibir su habituallamiento y poder correr en esta mañana en la carrera Perú Natural 5K. Es una carrera organizada por el Ministerio del Ambiente, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado, CERNAMP. Son, reiteramos, aproximadamente 8.000 las personas que van a participar. Vamos a conversar con un amigo que está haciendo su elongación, su calistenia. Prima, buenos días, caballero. ¿Cómo está? ¿Su nombre, por favor? Juan Ledma. Es importante, no solamente la práctica del deporte, sino el objetivo que tiene. Bueno, mi objetivo es llegar lo menos posible en el tiempo que siempre ha corrido. Bueno, es una bonita experiencia acá y, bueno, toda la gente estamos esperando el momento para poder empezar la carrera. Es bueno decirle a los amigos que les gusta platicar deporte, sobre todo correr, que siempre hay que hacer su elongación, su calistenia, ¿es cierto? Claro, es obligatorio. Es una forma ya del atleta que es una convención ya del mismo... ¿Qué pasa si no calienta? Puede subir algunos estiramientos, algunas contracturas que pueda tener. Ok. Eso es importante entonces, amigo televidente, que usted lo tenga en cuenta cada vez que va a practicar algún deporte, hacer la calistenia. Esto es un adelanto porque el ministro del ambiente, Manuel Pulgar Vidal, va a estar aquí y precisamente va a participar en esta carrera Perú Natural 5K, que reiteramos tiene como objetivo sensibilizar a las personas para poder proteger las áreas naturales del Perú. Van a participar niños, ustedes los están viendo, también incluso mascotas van a correr con sus dueños para poder, digamos, darle un ambiente colorido a esta carrera que se realiza en el Pentagonito como punto de inicio. Usted tiene tiempo para llegar, ¿a? Todavía tiene tiempo para llegar porque se inicia a las 9 de la mañana. Vamos a Estudios Centrales y volvemos para poder conversar con el ministro cuando esté en este lugar. Adelante, Estudios. Bien, muchísimas gracias, Dean, por esta información. Nos enlazaremos contigo una vez que el ministro llegue para dar inicio a este evento. Lo dijo muy bien.